En un oficio dirigido al director del Indero Caña, licenciado Lisandro Claro, se plasmó la renuncia oficial de los miembros del Comité Municipal de Fútbol, Johan Lobos Sánchez como presidente, Humberto Prada Rincón vicepresidente, Rafael Bergel Peñaranda tesorero, y Gualfa Torres Barbosa como secretario. Fueron varias las razones para tomar esta determinación. Primero que todo, cuestiones de tiempo, primero que todo, y también algunos inconvenientes que se venían presentando al interior del comité, de la organización con los delegados, algunos delegados, también muchas críticas en redes sociales, muchas críticas por parte de los padres de familia, de algunos allegados a las escuelas de fútbol, que no conocían las verdaderas razones o los motivos, y solamente se dedicaron a criticar, y pues simplemente como por cuidar nuestro nombre, porque los cuatro integrantes del comité somos docentes y tenemos que también cuidar nuestro buen nombre. El magisterio se encuentra en vacaciones y sin embargo los cuatro miembros del Comité Municipal de Fútbol le han dedicado gran parte de su tiempo libre a las reuniones con los delegados y a la organización del fútbol en divisiones menores. Es bastante difícil, es una labor bastante difícil de verdad que manejar tantas categorías, tantos niños, una responsabilidad bastante grande. Y sobre todo pues decirles que el comité aquí siempre tuvo las puertas abiertas para que cualquier persona que quisiera venir aquí a pedir cuentas, a mirar cómo era el funcionamiento, lo hiciera. De igual forma en los medios de comunicación también se daban a conocer todo lo que se hacía dentro del comité. No, pues la verdad que son simplemente comentarios y noticias malintencionadas para dañar el buen nombre de los funcionarios del comité de fútbol. Y ahora lo que viene es que los delegados, precisamente hoy estamos reunidos con la representante de los delegados, que es Yamile, estamos entregando cuentas, estamos entregando un inventario de todo lo que hay dentro del comité. Ahora el director del INDER, licenciado Lisandro Claro, deberá nombrar un nuevo comité municipal de fútbol que se encargue de organizar la segunda temporada del fútbol en divisiones menores.